El Ministerio de Salud lleva seis días de no brindar información respecto al comportamiento del coronavirus en Nicaragua. Esto ocurre en medio de la zozobra que vive la ciudadanía por los entierros nocturnos que se están haciendo cada vez más frecuentes en varias partes del país. El fin de semana, por ejemplo, aprovechando la oscuridad de la noche, un ataúd fue enterrado en el cementerio de Nindirí. Esto causó alarma en los habitantes del municipio porque quienes participaban del sepelio y cargaban el difunto portaban trajes especiales de protección. Están personas que están realizando en estos momentos el entierro. Miren, allá lo llevan. Se observan las luces al fondo. Todas las personas que llevan el ataúd llevan los trajes de protección. Según los pobladores, desde anoche se está llevando a cabo esto. En estos momentos, allá pueden observar parte de la población alarmada viendo todo lo que está aconteciendo. Algunas de las personas se metieron. Creo que no debieron hacerlo por medidas de protección. Recuerden que el virus está en el ambiente y lo pueden adquirir. Por su parte, varios exministros de salud de Nicaragua enviaron este lunes una carta a la Organización Mundial de la Salud, donde denuncian la irresponsabilidad del Estado en cuanto al manejo del COVID-19. En la misiva relatan que desde que el coronavirus fue decretado una pandemia, las autoridades nicaragüenses no activaron los protocolos de prevención necesarios para reducir el número de posibles afectados por la emergencia sanitaria. Hasta el momento, lo que ha habido de parte de simpatizantes del gobierno son ataques y desprestigio a quienes se atreven a contrastar la poca información oficial con la evidente realidad del país. Marcos Medina, Noticias 12.